Jajajajay Oye, CQ5 Flow Llegó el papá Tino JJ El papá de los papás Esto es Pai Y yo lo sé Que no soy el más pegado pero vengo con la pampara Pa' la gitana que baila hasta la tántara Le canto por tango, me bailan tarántara Estoy seguro que salsa me bailará El más pegado pero vengo con la pampara Pa' la gitana que baila hasta la tántara Le canto por tango, me bailan tarántara Estoy seguro que salsa me bailará Dame Un golpecito de cadera Y un pasito pa' atrás Y menea la cabeza que tú tienes que bailar con el tito Dame, dame de punta y tal con Un poco de perro y reggaetón Y si tú tienes la pena en dulzura Báilame esta salsa que es tremenda locura No soy el más pegado pero vengo con la pampara Pa' la gitana que baila hasta la tántara Le canto por tango, me bailan tarántara Estoy seguro que salsa me bailará El más pegado pero vengo con la pampara Pa' la gitana que baila hasta la tántara Le canto por tango, me bailan tarántara Estoy seguro que salsa me bailará Y yo no sé si estoy pegado pero vengo con la pampara Y al que fronte le quitamos la máscara Tira tu ráfagazo, te dejamos en cáscara Y si usted me pone bravo Es que no soy el más pegao, pero vengo con la pampara A la gitana que baila hasta la tapa Yo le canto por tango y me baila tarantara Estoy seguro que salsa me bailará Ey, ey, tranquila, pequeña, no digas eso Toma, esto pa' que tú te lo goces Me gusta cuando te recoge el pelo Y despacito usted me pone en pose Te acerca pa' que te roces Toma, esto pa' que tú te lo goces El novio tuyo de mí tiene celos Y eso que en verdad no me conoce Y me dijeron que eres pampara Y si termina tu juego, soy tu pamparo Esa cara de inocente tiene máscara Pero ven a pegarte tú y a mi pátalo Nos vamos a escapar Tú y yo pa' Dubai No se van a enterar Ni tu pai ni tu mai Nos vamos a escapar Tú y yo pa' Dubai Y no se van a enterar Ni tu pai ni tu mai Arrenca y camina Pero camina pegadita porque Ella camina rico Y huele rico Y baila rico También ella está rica Y viste rico Y besa rico Cocina rico también Pero máscara Cunquilo coqui Carita dulce como una cuqui Tiene más afanes que el propio Chucky Tiene una cadera que parece de Brasil Es que no soy el más pegao Pero vengo con la pampara Pa' la gitana que baila hasta la taca Yo le canto tortango y me baila tarantara Estoy seguro que salsa me bailará Oye Yo no ven más Desde Alicante City Ae Sigue, sigue, sigue Desde Barcelona, ok Sigue, sigue, sigue Con el Tino La Pai Music Sigue, 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 sigue